Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Os tengo que confesar un pecado capital, y es que hoy he estado a punto de cometer el mismo error que muchas veces he criticado. Hoy he estado a punto de publicaros en un vídeo del cual ya tenía las imágenes preparadas, el vídeo editado, y que os lo conté en el directo de la otra noche, pero eso no es tan importante. Y en último momento he dicho, voy a preguntar a la fuente a ver si esto es cierto, porque hay algo que no me cuadra. Tiene que ver con BID y los precios oficiales del Ato 3 para España. Y es que, ¿sabéis que hace dos días, si no recuerdo mal, en varias webs en España, o blogs o lo que sea, publicaron precios para el BID Ato 3. Ya sabéis, el SUV, también conocido como Yuan Plus, que se va a vender oficialmente en España por parte de BID, pues a lo largo de este año, no sé exactamente cuánto, a lo largo de este año. Y os contaba el precio, que era el básico, desde unos 41.490, y os lo estuvimos comentando en el directo, que parecía más caro de lo que pensábamos, que no entraba en competencia con el MG4, que es el modelo eléctrico más vendido en España dentro del segmento barato o compactos utilitarios. Y la verdad es que estuvimos comentando bastante eso. Y lo curioso ha sido que cuando ese vídeo ya lo tenía editado y había puesto imágenes de la Ato 3, de las ferias, de las presentaciones y de muchas otras cosas, me ha dado por decir, oye, ¿y si la información que se ha publicado no es correcta? Porque por lo menos no han tenido la osadía, y eso también os lo dije en el directo, de decir en ninguno de esos blogs, webs o medios, que los precios habían sido notificados de forma oficial. De hecho, no habían salido de forma oficial por ninguno de los canales de BID. Así que, como uno ya, bueno, pues es un poco zorro viejo para estas cosas, ha contactado con la marca y ha dicho, acaban de salir precios para UCA. Y los precios que se dijeron algunas webs españolas para España no me cuadran. Esos precios que se han dicho en esas páginas webs son oficiales. Y amigos, la sorpresa, me han dicho que no, que no saben quién se la ha inventado, pero que esas cifras no son oficiales. No hace falta que revele mi fuente, pero os puedo asegurar que es de máxima solvencia y que ni más ni menos me ha dejado claro que en su momento se notificará a todos los medios, colaboradores, prensa, youtubers, tiktokers y fauna variada los precios de todos los vehículos. Porque además, no solo viene el Ato 3, viene el Yuan Plus y viene el... viene el Yuan Plus, que es el Ato 3, viene el Han EV y el Tank EV, por lo menos a toda Europa. Por lo tanto, algo efectivamente no cuadraba correctamente. Bueno, pues amigos, ahora hay que esperar. Casi me doy la pata y casi os publico un vídeo sin haber comprobado bien la fuente. Y me hubiera dado muchísima rabia luego darme cuenta de esto. Así que no he publicado el vídeo y ahora os estoy grabando este vídeo para contaros que los precios oficiales no son así. De hecho, una de las cosas que me han hecho saltar la alarma es que no hubiera... o sea, que hubiera una diferencia entre el Reino Unido y España y que el Ato 3 en el Reino Unido fuera más barato que en España. Y eso de primeras me ha chirriado bastante. Y por lo tanto he dicho, espera, espera, vamos a ver qué sucede. Vamos a preguntar a quién corresponda, a las fuentes que correspondan, porque aquí hay algo que no me cuadra. Y efectivamente, los precios que se han publicado no son correctos. Yo creo, y esta es mi opinión personal, sin base en ninguna información que me hayan proporcionado, que los precios bajarán. Que los precios serán un poquito más bajos de lo que nos habían contado inicialmente. Pero lo cierto es que no lo sabemos todavía, que no tendría sentido publicar el más barato del Ato 3 con un precio tan alto con respecto al MG4. Y ya ni hablar, si comparamos el precio del Ato 3, o Yuan Plus en China, con los precios de aquí. Si haces los cálculos de aranceles, costes de importación, todo. Si haces todos los cálculos, os puedo asegurar que BID podría vender el Ato 3 por un precio ganando margen suficiente para la marca en España y para el concesionario de entre 35 y 38 mil euros el modelo más barato. Y a partir de ahí ir subiendo, viendo los precios en los cuales se está vendiendo en China y los costes que tendría detrás de ese vehículo. Así que amigos, lo dicho, no era una información oficial, nos la han vendido más o menos como si fuera una información oficial y espero que en las próximas semanas cuando la marca confirme la información oficial os lo pueda contar aquí en este canal. Así que como siempre amigos, preguntar más de una vez todo porque luego se puede meter la pata de forma muy, muy, muy fácil y es una auténtica pena quedar mal y hacer mal nuestro trabajo por querer correr más de la cuenta. Así que amigos, como siempre, gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo, que tengáis un excepcional día. Y ya sabéis, suscríbete, dale a like, todo ese tipo de cosas y a ver si pronto tenemos oficialmente los precios del Ato 3 para España. Chao, chao.